7.80 Frecuencia Futbolera, sintiendo la camiseta Harold Reina, bienvenido a la Frecuencia Futbolera y hablemos de lo que se está proyectando para el partido este domingo frente a Boyacá, Chico Muy buenas, bueno se viene haciendo un gran trabajo, creo que el partido pasado contra Don Secalde se dejó un visto bueno esperamos seguir trabajando lo que quiere el cuerpo técnico y bueno, se está trabajando muy bien y esperamos que el fin de semana se logre lo que queremos ¿Ese buen debut frente a Don Secalde motiva en vísperas del partido frente al equipo Boyacá, Chico? Sí, claro, motiva bastante, se arrancó muy bien, se sacó un punto insistente que era lo importante pero bueno, seguimos trabajando para eso, para trabajar y bueno, ahora tenemos partidos locales donde tenemos que sacar los tres puntos Se dejó una buena impresión en la fase defensiva, un equipo seguro, un equipo con dinámica pero de pronto faltó un poquito el volumen ofensivo Sí, el sistema defensivo estuvo muy ordenado, como lo dijo el profe, lo manifestó muy bien el equipo estuvo muy ordenado en todos los aspectos, en todas las posiciones pero bueno, un poco el ofensivo sí falta un poco pero bueno, se está trabajando muy bien para eso y esperamos que el domingo podamos ratificar eso Esa es la premisa, ¿no? teniendo en cuenta que los equipos visitantes generalmente vienen a montar doble línea de cuatro Sí, sí, sabemos que Chico viene a proponer bastante, ¿no? nosotros somos los locales, nosotros tenemos que llevar el nivel de juego y así sacar lo que nosotros queremos Bueno, en las variantes de la mañana de hoy observamos que terminó jugando como titular, como único atacante Sí, se terminó con el equipo que probablemente puede estar para el partido igual todos estamos tratando muy bien, el cuerpo técnico decía jugar creo que está muy bien preparado y sabe lo que tiene que hacer en el momento que le toque Características naturales, gusta el área contraria pero también lo vemos que tiene la movilidad que regresa unos metros para tratar de entrar en el circuito Sí, claro, como delantero siempre, como se dice, ¿no? no solamente somos, nosotros le hacemos los goles nada más solamente también el sacrificio de ayudar al compañero, respaldar en cualquier momento como lo hacen ellos a nosotros ¿Para qué te beneficia Harold que tenga compañeros de buen pie, que pisen el área, que lo alimenten? Sí, claro, como delantero también uno si no tiene movilidad tampoco va a tener los espacios uno mismo tiene que crear los espacios para así hacerle un poco el pase más fácil para nuestros compañeros y bueno, creo que eso se trata de mucha movilidad y mucho trabajo durante el entrenamiento Claro, ese atacante de tiempo atrás, de otra hora, que esperaba que lo alimentaran únicamente era dependiente de que los laterales o los volantes creativos llegaran prácticamente que ya ha pasado, ¿no? Ahora tiene que mostrar movilidad, tiene que mostrar dinámica Sí, sí Y naturalmente la técnica para la recepción Sí, como tú lo acabas de decir, no, eso era los tiempos de antes creo que ahorita si no tienes movilidad, no tienes dinámica no va a tener opciones de gol y más como delantero tienes que tener mucha movilidad y estar en el momento exacto, en el punto como se dice para poder concretar el gol Buena competencia en su posición Está Cristian Molina, en una eventualidad podría estar Oscar Biceño Llega Cristian Nazarín Sí, son grandes jugadores que juegan muy bien, con bastante recorrido pero bueno, como te digo, hay una competencia muy sana somos compañeros todos, estamos trabajando todos sabemos el entrenamiento que lo hace cada uno en el individual y con el que decía el cuerpo técnico para eso estamos, para entrenar y bueno, una competencia muy sana Cristian, éxitos para el día domingo Amén, muchas gracias 7.80 Frecuencia Futbolera